Uno podría pensar que un buen líder, padre, maestro o patrón tiene que hacerlos a todos iguales y dependientes sometiéndolos a estrictas reglas y protocolos imponiendo consecuencias a quien se salga de esa línea Pero la forma fácil no es la forma de los verdaderos líderes Los líderes verdaderos son líderes de individuos, no de grupos Para eso se requiere paciencia, humildad y muy buen ojo para ver las fuerzas y debilidades de cada quien Esto aplica de igual manera a padres y a maestros El rey Salomón enseña, educa al joven según su camino Eso significa que lo eduques según el camino del joven, no del educador Como educadores tendemos a cometer el terrible error de proyectar toda nuestra personalidad en los que estamos educando Podemos llegar a pensar que ellos comparten todos nuestros miedos, dificultades y experiencias ignorando completamente que son totalmente diferentes a nosotros Esto significa que todo padre o maestro se tiene que vaciar a sí mismo de su propia perspectiva para poder ver desde los ojos el que está educando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!